Reconoce usted? Si hombre Usted se reconoce? Hoy si lo va a reconocer y lo va a recompensar con algo Hoy a la casa Ahí lo vamos a esperar No hombre, nosotros ahí lo vamos a esperar Ahí lo vamos a esperar Vamos a esperar Se arranca piedra Si? Pero no, pero usted Mi respeto Usted es un Pancho No hombre No, él es un Sancho ¿Por qué? Como así le dije No hombre, pero que mire Aquel hijo podía parar y le decía, pero no No, no hombre No, no hombre Es que el hijo de la mujer Es que el hijo de la mujer Yo como el escapó Yo como el escapó de ahí Yo empiaba las 3 Las 3 empiaba Es que el hijo de la mujer Es que el hijo de la mujer Es que el hijo de la mujer Es inteligente, sabe por qué? ¿Por qué? Porque cuando usted Analiza la situación Y cuando le conviene sacar pecho Lo saca Y cuando le conviene Mejor Machete Estás en tu vaina Ahí está Lo que está haciendo ahorita Por eso Va Carmen Mire, José dice que estaba así Él platicando conmigo Usted estaba Y yo vigiaba Pues yo Vaya él Bravo Y yo vigiaba Yo no le quitaba la vista Yo miraba a él Y platicaba conmigo Y yo vigiaba A todos los lados Ajá Que vigiaba Pero usted también Estaba pendiente Que le pueda dar un ganchazo Y otra cosa también Correrse no es de cobarde El que corre sabe De esta manera Lo que le dice a uno Correrse De mejor va Pues si Mejor que quería Me tiene miedo Pero lo bonito es que Se tranquilizó Pues si Es que usted conoce Pero yo siempre le aventaba Pero Carmelo Usted ya vio Como somos nosotros No, si Son algo Como ustedes No hay En cualquier cosa Dijo ahí Pero no tardamos tiempo Entonces Aquí lo vamos a esperar No es por nosotros Necesitamos también Así lo esperamos Hoy ves Y vamos Vamos Pero siempre lo vamos a esperar Por allá ahorita Ves por donde le sale mejor Así vamos Así lo vamos Por ahí lo vamos a esperar Por ahí lo vamos a esperar Nosotros no Tampoco lo vamos a entrar Hasta acá Vamos Vamos a ir Nada, Carmelo Por aquí lo vamos a esperar Ya le dice Ya hace mucho Ya hay Aquí lo vamos a esperar Va Pues entonces ya Aquí lo vamos a esperar Nosotros Ya No es por nada Pero hoy es puro Es algo Pues ya ni pena Tenemos mejor Ah Que de menos Lo que hemos hecho Por él A mí me convenció El hombrecito Hijo de Que es la mata Es la mata Hijo de El hombre Ah que es queriendo Los planasiar Si No pero cuando le conviene Le ponle bien 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 Bobote Bien Bobote Bien Bien y con solo que no se le vaya a pegar esa maña a nosotros no, tampoco ya la tengo, es que el nombre lo dice también es que yo ya la tengo el nombre lo dice, usted es de un Juan yo soy el hombre, usted es de un Juan él quiere bajar a la calle yo le ando tirando también le ando tirando también va que le ando tirando si, le ando tirando un poquito pero tal vez va pero no se enoja que Carmelo le ando tirando también como este como en un plato comen dos hasta cuatro como ahorita no andamos para así no, pues como el joven ahorita no como el currion cansado de tanto volar y no hay flores bien, hay flores y bastante pero no hay a la propia ahora le falta a ver ahí no es por nada pero el Carmelo ya es ahí la toda y que ahí no tenemos ganas de y que va a comprar ustedes? yo no se, solo ya no quiero depende de lo que los de bastante hemos tomado yo si quiero comprar un par de cosas mira que espinada la que me ampede mira que la gota de sangre no, no mhm que tardó pero iba a buscarlo no voy ya porque es demasiado yo que le dije yo que le dije que iba a venir miren, te vino pues miren, miren, miren tan cansado este ya estaba desesperado de acá no va a venir, no hombre le digo tenga paciencia yo sabía que te iba a venir para entonces vayan a tomarse la foto agarrenlo ahí usted este es medio si la mitad cada uno 10 pesos cada uno ahí vamos a agarrar la mitad la mitad cada uno si la mitad cada uno quedo agradecido con usted de ese billete vamos a agarrar la mixa la mixa cada uno nada mas pues si pero ya mas o menos para el palco un gran alivian nosotros lo vamos el vapo carmelo gracias carmelo, hoy si nos ha dado billet hoy si hay algo estamos no se va a devolver a embolar no hombre no se va a caer cuando le conviene no se va a caer embrojado ya no corran medio como si lo vienes siguiendo y que lo vienes siguiendo nadie le va a estar contento él tal vez va a se matar por ahí se contesta aquí tireme usted en medio así fíjese fíjese donde me voy a ir tirando yo para pegar su matón tomando agua que huelul hay que de menos la finita carrera que pegamos ay usted se golpeó quiero ver no me lo jale así maestro no me lo jale ahí le tue mhm mira que golpe que la pegó ya de vuelta pero yo le voy a poner la rabanilla no me lo jale no me lo jale aquí jueva ok queso matón se pegó no no voy enojado porque ya ya me cayó no es que yo voy algo un poco enojado usted tenía que venir corriendo pero tengo que venir ya maestro ya comienza no 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 lo saque mal agüero mire mire ahí va no lo saque no lo saque pero lo está bien cuidado si es que lo vemos que va a comprar usted pues no me está ni seco pero gaseosa es muy fuerte a los niños me imagino que la carrera que nosotros pegamos y sin tomar agua yo no te hubiera comprado un raptor para necesitarme de nuevo porque viera me duele así sin un sin raptor se cayó oye que esto me es volada qué sentido los dientes van a dejar pegados en las piedras vamos a comprarlo pues tienes que comprarlo vamos a comprarlo para la tienda que esa carrera pasa usted adelante va esto es tremendo y si se calla y rompe no molesta René y si se calla y lo rompe se cree que yo me voy a pegar con la gran carrera eso es eso es se recuerda a donde a donde a usted le van a ir quedando todos los modales de carna no tal vez voy a agarrar unos pero otros no yo voy a andar a pie haciendo mi estirito Bajo el aire, bien bajo el aire, entre la maledad. Salgamos a la calle. Yo voy a comprar. Porque vio que mi papá ya no me agarró la mano. A comprar. No, yo no. Yo si voy a ir. Yo no. Yo voy a comprarme unos dos. Si uno, uno me voy a comprar. Para ponerme de vuelta. Para que ella no se caiga. No moleste. Yo voy a ir. Yo no voy a ir, pero como usted. Dentro de mi mitad, usted es un gran man vivo. Usted todo se lo voy a gastar. ¿Qué confianza es la que me tiene? No, pero si le va a agarrar los modales de caramelo, ¿qué tal viene el bol? Y mi carrereada, pues. Y mi sacada de pecho. Y mi gran pelada de cara que me pegó. Le voy a traer el bol. Yo lo voy a acabar. No, no, no. ¿Seguro entonces? Si. Vemos, por eso no sabemos. Mejor aquí dame mi mitad. Y así quedamos. Usted se va. Y así arreglamos. Yo me voy a dar a mi pistola. Pero viejo. En la mañana lo que viniste a hacer, viejo. Y que no la mitad de pistocaría, pues. Porque nuestros más grandes, desgraciados, este guapo. Pero usted me dio, quiero la mitad. Mi carrereada. La mitad. ¡Pum! ¡Pum, chica! Ahora pegándolo bien. ¿Cómo voy a comprar? No, no, perdóneme. Usted no va a agarrar las mismas de caramelo. Yo creo que todos los bobos agarran. Usted va a parar bobo. Usted no va a parar vivo. No, pues no. No, pero lo podemos pegar con pega ahí. ¿Lo podemos pegar? Claro. Sí. Pégalo con pega, va. Pégalo. Échale a pega, va. 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 Pégalo con pega. Oye. Pégalo con pega. ¿Qué? Para bobo ahí lo tienen ahí, boludo. Tome, pues. No. Lleve todo el pisto. Lo carmero lo voy a comprar. Vaya, vaya a comprar un relaxo para que vea, para que corra. Ahí hay más detalles, ¿verdad? Vaya a comprarlo. No, yo no lo quiero. Lléveselo ahí, tal vez. Se le cayó, se le venlo dar, mire. ¿Qué? Usted quiere. Espere, bebé. Ya me estás diciendo, ay. Ay, si quieres, yo lo voy a pagar después. Toda la vida me da esos viejos. Ay, ¿y atrás de qué andaba usted y no en el pisto? Sí. Pero ahí le hubieran sido hermanos con los tres unos diez pesos para pagarle a usted. De todos modos. Me lo va a pagar. Sí, se lo voy a pagar. Yo. Ay, ojalá que quiebre una pasta. No, pues yo me fui el que me caí en el río. Me lo va a pagar, pues. Sí, se lo voy a pagar. Es que usted no es tan boba, suelo. ¿Quiere que le doy la camisa empeñada ahorita? En la revista, no va a tener unos grandes joyos como que así es. ¿Quieres que le doy? No, me da camisa, no hombre. Pero uno sube. Tres pesos y le van a dar. No. ¿Cuánto era la mitad y mitad? Diez, no. ¡Caño! ¿Cuánto me tiene que dar? Siete, ¿lo voy a dar después? Ay. ¿Y crees que a mi mami no le voy a pagar intereses después? Pero yo... Es que, que hijo de... Miren, ya no me anda agarrando la camisa que... ¡Pamado! ¡Qué hijo de Lula! Y yo, usted me dice, quiero la mitad. Y yo, bien, es pedazo. Sí, es que es bien inteligente, mi niño. Bien inteligente, Lula. Y atrás, para adelante. ¿No? ¿Sabe por qué no lo dejo que se vaya solo? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo me voy a quedar solo y que tal vez... ¿Por qué me llevan, Lula? Entre los dos, ah! Ah, pero hoy sí, fíjate que lo voy a defender yo. Y que no somos amigos. No somos amigos. Si no me cobran, lo defiendo, ¿no? No somos amigos. Si no me cobran, le echo la mano. No, es que somos amigos, no somos deudores. Ah, bueno, pues. Pero yo no los voy a pagar. Bien, bien, bien. Pero de eso me tienes que invitar a mí. Yo no voy a tener, no voy a recibir nada. Sí, bien, mi mamá sobrado, un vueltecito, algo a ver. ¿Pero yo qué le doy un beso? Ah, bueno, pues vámonos entonces. Yo lo voy a aliviar mal, pa' que vea que yo no soy tan hecho leña. Yo lo voy a aliviar mal. Pero si quieres, voy a traerlo. Vaya a traerlo, püe. Vaya a traerlo. Voy a salir con decir que tiene arreglo. Ah, está lavándolo, está muy inteligente. 10 pesos, aquí están. Y yo voy a resolver como otra, como mi mitad. Ustedes, lléveselo, 10 pesos, viejo. Lléveselo. ¿Qué no es que los iba a pegar con pega loca? No, ya no los va a pegar. ¿Ya no los va a pegar? No. Ya no. Ah, si le preguntan cuánto es, dígale que tiene 20. Y lo lavo para darme los limpitos. Por eso. Mira lo que voy a hacer, dígale. Mira, dígale. Mira, dígale. Mira lo que voy a hacer yo. Mira, Renécito. Me lavo las manos, viejo. Con lo que me ha costado ir a traer ese pistillo, ¿eh? Me lavo las manos. No les digo nada, porque lo respeto. Está más viejo que mí, me cuesta más caro. Claro, me va a andar. Si tuviera un barranco, ahí los tiros, ahí los tiros. Me avienta, va. Así como es usted. Me tira, usted me tira. Y es que no me ha tomado rato todavía de mis días. Sigue. No, 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 ya, eh. René, yo solo lo voy a parar. Yo solo lo voy a parar. Me atienden. Solo lo voy a parar, ¿no? Y mire, y si tienen arreglo a que ellos vayan tres, que los vean, pues, vea, loca. Yo no voy a tres más.